Hola que tal como están? Soy Sandiael, bienvenidos a la nueva temporada del canal. Muchísimas gracias por todos por su paciencia, por fin vamos a regresar a los inicios del canal donde va a haber reviews, manualidades, historias y demás. Y recuerda que tenemos otros dos canales, un canal es sobre la vida en Japón, solamente sobre Japón, así que aquí te dejo en los enlaces el link del otro canal y un canal especialmente para la cocina. Pues vamos a iniciar la nueva temporada con este review de maquillaje, me encantan hacerles reviews a las cosas que andan por ahí. Y bueno, lo primero que fue es que fui yo a Don Quijote, Don Quijote es una tienda donde venden un montón de artículos que se encuentran también en el otro canal por si quieres ver como son. Y me encontré que tienen estos artículos de Sailor Moon, obvio tenían un montón de artículos, colores y sabores, pero yo solamente me pedí estos tres para probarlos. Vamos a comenzar con este que es un delineador de Maybelline, de puntos de un milímetro, o sea que es súper súper delgadito. Y es oficial, aquí está la marca de Bandai. Más que decir, Maybelline se dice Sailor Moon. Tiene bastante, bastante, para que no se lo anden volando. Más que me quede por unas tijeras. ¡Es dorado! ¡Es dorado! Vean nada más qué bonito es el Z2TNOC. Bueno, no sé, Maybelline. ¡Ay! Vean nada más esa Sailor Moon. Si te gusta Sailor Moon, ponme un emoji de Luna. Hablando de Luna, aquí tenemos a Luna. Aquí tenemos a Sailor Moon. Y se llama Hyper Sharp Liner. Vamos a probarlo. La punta es así de delgada. Pues sí que es súper súper delgada. Vean. Gruesa, delgada. Gruesa, delgada. Gruesa. Pues sí que la línea es bastante delgada. De hecho, yo tengo tatuado los ojos, así que el tatuaje se me pasa. Bueno, hay que hacerme la línea un poco más gruesa. Si no se sabe ahí, medio el tatuaje. ¡Tran! Bueno, así ya nos quedó. Este no me lo estoy pintando para nada. Ahora vamos a abrir el otro producto que viene siendo este. De hecho, viene Sailor Mars. Dependiendo del color que seleccionabas, venía Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Mercury y todas las Sailors. Y por haber, y yo me pregunto y le pregunto a ustedes si también allá salió estos Maybelline de Sailor Moon o solamente por acá. Igualmente viene la calcomanía de Toy Animation. Pero lo digo porque tiene aquí la calcomanía. Tiene un montón de cinta. Esta donde viene todo en japonés. Es el SM-210. Por si alguien quiere el número. No me gusta que le pongan estas cosas aquí porque se sale todo absolutamente, todo pedajostioso. O sea, ¿para qué le ponen eso? O pónganselo, pero que no quede pedajostioso. A ver, yo no sé cómo le voy a hacer. Y si alguien sabe cómo quitarle lo pedajostioso aquí, pónganmelo en los comentarios cómo porque sí quedó muy pedajostioso. Y aparte, pues aparte de este otro, tengo un montón de cinta. Nada más. Bueno, voy a hacer Sailor Mars porque me gustó el color. Superstay Matte Ink. Así viene. Así viene el color. Por cierto, ese anime lo quité, ¿verdad? Miren. No se quita. Hablando de, miren, por más de que la voy así, no se quita. Eso me agrada porque luego uno anda de llorón, de llorón. De lo total. Así nos quedaría el color. Ahora vamos a nuestro último detalle que viene siendo este. La accionista de Maybelline. Igualmente aquí viene Sailor Moon. Atrás del empaque también viene así muy Sailor Moonesco. Su calcomanía Bandai. Este, ok. Este se abre donde viene toda la cinta. ¡Ay, qué bonito está! ¡Qué bonito está! Creo que lo tengo al revés. Aquí está. ¡Qué bonito está! Aquí viene Luna. Igualmente aquí viene Serena. Este vendría siendo... Ahorita voy a ver cómo me quito todo eso que me puse ahí. Muy bueno, vamos a probarlo con una pestaña. ¿Ustedes cómo se enchina las pestañas? Yo tengo un enchinador de pestañas, pero no sé por qué las cosas justo cuando las quieres usar no salen. Así que voy a utilizar el antiguo método de quinceañera, que es usar una cuchara. A ver si me sale que hace mucho que no... ¡Ay, se me agarro la pestaña de abajo! ¡No! A ver si me sale que hace muchísimo tiempo que no me enchino las pestañas con una cuchara. ¿Era así o era al revés? ¡Ay! Ok, ya me acordé por qué no utilizaba la cuchara, porque ya me saqué tres pestañas. Mejor ya encontré aquí mi enchinador. También mi cepillito de las pestañas y o cejas. Que si lo hacen encontrar es un espejo. ¡Ay! Me acabó de picar el ojo. ¡Ay, ay, ay! Y no sé si se den cuenta, pero ya tengo un poquito china las pestañas. Ahora sí vamos a ver cuánto... Cómo está este lacionista. ¡Ya me manché! Quitando las manchadas, pues así nos queda la primera pasada. ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡No se quita esto! ¡Uy! No, no, no me lo pude quitar. Bueno. Ahora, vámonos con la segunda pasada. ¡Mmm! No sé, ¿ustedes qué piensan? ¡Mmm! Normal, normal, normal. De hecho, yo he visto más máscaras coreanas. Yo la que estoy usando antes de este, que se me va a acabar por cierto, por eso compré este. Como que me deja un poco más china las pestañas. Déjenme la traigo. Aquí tengo otro maquillaje de Sailor Moon. Sí, yo caigo. Si me ponen a Sailor Moon, yo caigo. Así sean unos chanes, yo caigo. Bueno, este es mi delineador que también ya se me acabó. Este es japonés, japonés. Marca japonesa. Eh, rápidamente me delineo. Delineador no tengo ninguna queja. Del de Maybelline. De hecho, aquí tengo otro delineador. Oh, sí. Igual es de Maybelline. Y porque trae un Mickey Mouse, lo compré. Sí, yo caigo. Yo caigo. Yo caigo. Ahí me pones algo kawaii y yo caigo. Ya no tengo, ya. Ya está seco, ya. Hoy lo voy a dar por la paz. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Aunque no combines. Mira, me da cosa tirarlo. Este no es tan delgado como el de Sailor Moon Maybelline. Pues la verdad es que ni sin ningún problema. Y bueno, el que yo les decía era este. Les digo que todo lo... Todo donde viene... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pónganme en los comentarios. ¿Cómo le hago para quitarle? O sea, la cinta. Que tú le quitas la cinta protectora. Y se queda todo manchado ahí. Es la Biot. Win Angel Mascara Volume Fixer. De... La verdad no recuerdo de dónde. Viene en coreano. Y no recuerdo la marca. Aquí dice Chateau. Chateau. ¿Puede ser esa la marca? Y viene así. Este me separa muchísimo más las pestañas. No sé si note. No sé si se note. No sé si se nota la pasada. Es súper diferente. Con una sola pasada. Bueno, varias pasadas por una sola pasada. Pero eso es lo mismo con el de Maybelline. Ay, me piqué el ojo también. No puede ser. No sé si se nota la diferencia. Solamente lleva una pasada. Tengo más volumen. Se ven muchísimas más pestañas que acá. Y más largas. De hecho, le voy a exponer la segunda pasada. La diferencia es totalmente tremenda. No sé si lo puedo anotar por la cámara. Porque se ve un poco más pequeño. Del de Maybelline. Y este, coreano. Es el mismo precio. Pero es que más volumen. Y más largas. Y más bonitas. Acá se me juntaron las pestañas. Acá tendría que usar uno de estos para separármelas. Porque se me pegaron las pestañas. Pero acá no. Acá no necesito hacerme nada más que ponerme la máscara. Y listo. Eso es todo. Bueno, eso fue todo el review. Ahora lo que quiero saber es cómo me voy a quitar esto. Lo que viene siendo el alineador sí que me gusta. Vean. No se quita por nada del mundo. Ya me raspé ahí. Y me sigo raspando ahí. Y no se quita. La máscara. Igual me raspo. Y me raspo. Y no se quita. Y el labial. Ese se quita un poco. Pero no mucho, eh. No se crean. Poquito. Casi nada. Sí me gustó el alineador. Digo. Ya había tenido uno antes. El alineador sí era un. Ya sabía lo que iba. Lo que no. Era la máscara de pestañas. Y hablando de Maybelline. Pues aquí tenemos un de L'Oreal. De L'Oreal. Maybelline. No. Voy a tratar de quitarme todo esto. Y bueno. Lo que salió primero fue el. Labial. Igual estos. Hay unos japoneses que son muy muy buenos. El alineador no sale. Lo que viene siendo la máscara ya salió. El alineador sigue ahí. El alineador sigue ahí. Y después de bastante tiempo. El alineador sigue ahí. Ya. Ya me lo puedo quitar. Pero aún queda. Hay un pequeño. Y ahora sí ya. Quedó. Salió perfecto. Pero sí. El alineador. Bueno. Me gusta porque el chiste es que con que llores no se te caiga el delineador. Y eso fue todo. Te gustó este video review. Y que otros productos quieres que traiga de video review. Porque todavía hay muchos productos que les quiero mostrar. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Un saludo muy grande. Recuerden tengo otros dos canales. Uno de cocina. Uno solo sobre Japón. Y mis redes sociales. Que es Instagram. Twitter. Facebook. Facebook número 2. TikTok. Bye.